Y muy útil para que se fijaren los pelos un rato con PHP. Hay una madre que se llama CodeSniper, que se utiliza mucho en Continuous Integration y en ambientes así muy automatizados ya de PHP, que se utiliza en esta madre. ¿Para qué sirve? Tengo para decirte que también estás oyendo los tándares de codificación, porque para los que no los tenían, hay estándares de codificación. Entonces, CodeSniper básicamente lo que hace es, uno, ya tiene registrados algunos estándares de codificación, dos, te deja crear el tuyo propio, porque si alguna vez hemos leído un libro de PHP avanzado, lo primero que te dicen es, agarra tus convenciones, o sea, escribe tu código como tú quieras escribirlo, pero escríbelo siempre así, pues, agarra tus convenciones y sé estricto con ellas. Digo, además de eso hay varios estándares y por lo pronto, bueno, CodeSniper soporta varios. Vamos a ver cuáles soporta, PHP-CS, al parecer soporta PCR-1 y PCR-2, PCR-2 todavía no está terminado, Zen, el de PHP-EchoSniper propio, MySource, Squiz y Pear. El más famoso y el más consistente yo creo es el de Pear, en el mundo del PHP, el de Zen ya está discontinuado, de hecho van a seguir el de Pear-2 una vez que esté terminado. PCR-1 es un estándar, no nada más de codificación, sino incluso de estructura e interfaz, donde se juntaron varios, según estos frameworks, Rupal, Joomla, y también está CodeIgniter y Starsend Framework, están los frameworks de de veras y Rupal y Joomla, igual es preso. Este, entonces, el cotorreo es que PCR-1 es un muy buen estándar para seguir, está bastante básico, y dice, ¿qué quiere decir un estándar? Te dice cosas como, pon cuatro espacios de indentación, utiliza espacios notas, abre las funciones así, o sea, todas esas cosas se ponen como un rené neurótico, de, no, güey, pon un espacios igual y la chingada, de eso se tratan los estándares de codificación, y para qué sirven los estándares de codificación, para que veas el código y reconozcas todo de un chingadazo, todo mundo habla de los estándares de codificación, el kernel tiene el suyo, los proyectos grandes tienen los suyos, y para eso, entonces, vamos a ver cómo funcionar esta madre, entonces, si yo escribo, voy a escribir un codillito así, si yo no, voy a poner, qué me dice, qué me dice de mi código, voy a poseer una función, si normal, que se llame health, y, este, le voy a poner, ahí, ahí, vamos a ponerle un tab de ocho, de ocho, vamos a ponerle ocho espacios, o dos espacios, hay gente que le puede dos espacios, voy a ponerle eco, hola, soy la ayuda, y se acabó, es mi super ayuda, vamos a ver, vamos a cerrar el PHP, como mucha gente todavía lo hace, y ahora vamos a preguntarle a Codesniffer, que nos analice ese código, vamos a ver qué piensa de nuestro código, para analizar, solamente a veces, es PHP, Codesniffer, una vez que lo instalas, ahorita les digo cómo instalarlo, también, porque no es así como muy, muy clara la manera de instalarlo, y le voy a pasar index, si se fijan, me genera un reporte, y me dice varias cosas, por ejemplo, oye, en la línea 2, tienes un error, te falta el doc comment, qué es el doc comment, bueno, el estándar que utilizo, que es el de Codesniffer, el mismo Codesniffer, digita que tienes que acá, luego que documentar, sus funciones, y con qué se documentan, pues con doc, o con, ¿cómo se llama la otra? ¿no se puede? no, no, bueno, hay otra, que se dice en Java, ¿no? Ah, ¿el llavador? Sí, PHP 2, es el de PHP 2, entonces, este, tienen cierto formatito, ¿no?, los comentarios, entonces, se enojó porque no tengo eso, este, dice que me falta el, el de File, que es el del archivo, y me falta también el de la función, que no la documenté la función, y luego me dice, se enojó porque también en la línea 5, tengo intentado incorrectamente, se esperan cuatro espacios, sino dos, este, y, si utilizamos otro estándar, nos va a dar diferentes, diferentes errores, estándar, vamos a probar con él, eh, zen, bueno, ahora si se fijan, se enoja por otras cosas, eh, dice, un warning, considera poniendo tu función, eh, la función global en una clase estática, o sea, él quiere que programe de orientado a objetos a huevo, y, este, eh, y el closing tag, is not permitted, o sea, no quiere que ponga el closing tag, cuando el contenido es puramente PHP, o sea, ahora es un estándar de zen, que no se haga eso, y así podemos seguir, así es, buscando estándares, este, por ejemplo, el de PSR1, no, según PSR1, no tengo ningún problema, está perfecto, un problema, si pongo PSR2, me saca algunos problemas, igual, la inventación está mal, son cuatro espacios, se encontraron dos, pusiste una línea en blanco, ah, no, se dice, a huevo, es poner una línea en blanco, después del, del final del archivo, y que no ponga el closing tag, o sea, otra vez, son estándares de clasificación, esto se puede aplicar, no nada más a un archivo, sino, a todo un directorio, y te va a sacar un reporte muy chido, vamos a probar un, este, un proyecto, que tenga por aquí, vamos a probar el de garzón, ¿no? Standard, prepárense, igual, cent, garzón, ahí está, ahorita no sé, el sacamiento, pero eso acaba el buffer de la consola, de hecho, al final te reporta, cuánta memoria utilizó, para, para analizar todo, en un proyecto grande, sí, claro, que se tarda más, este, como tippy, y trippy, este, esto se puede utilizar en los hooks de git, para analizar código, si lo estás usando, y tienes un estándar, muy sencillito, digamos que tú describiste tu propio estándar, y, y tienes un estándar de, ¿sabes qué? no vamos a usar TAS, y las terminaciones de línea son, tipo, el Unix, no Windows, este, escribes tu estándar, la, la, la documentación de, de, Ghost Differ, viene muy claro, cómo hacer tu propio estándar, y este, y lo puedes poner como hook, en tu, en tu git, y olvídate, o sea, va a denegar todo lo que no venga, formateado como debe estar formateado, entonces, espero que algún día termine de, checar garzón, pero bueno, mientras termina, pues eso fue el tip and trick, espero que les sirva de algo, el Ghost Differ, y úsenlo, ah, cómo instalarlo, en, en Fedora, Snip, en Fedora tiene un nombre, tiene un nombre medio, medio piratón, se llama, como es una, como es de Peckle, el proyecto, se llama PHP, Peckle, Peckle, guion, php mayúscula, guion, code sniffer, con cambio el que, eh, aquí está el nombre, de aquí, entonces, no, 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 es, no, es, es, que me guste, es Peckle, y, bien empaquetado, para Fedora, y, de todos modos, si te puedes instalar con Peckle, si, entonces, les recomiendo que lo, que lo chequen, y, búsquenle, implementarlo, porque la neta está suave, adherirse a un, un estándar de codificación, para tus proyectos, y, es posible que haya tenido algún error, o algo, porque no se tardaba tanto, ya, ya, ya había hecho, pero, no, 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 otro tip, también, es que, te checas CSS, y, JavaScript, también, te checa todo, está, está muy sábado, muy claro, para que otra vez, cuando, tenemos como estándar, siempre, en el nombre de las variables, el tipo de datos que yo,